A lo que acabo de ir a inspeccionar puede haber un 95% de repollo totalmente sano, o sea 100% sano, las pérdidas en este repollo fueron mínimas, como ustedes pueden ver el repollo está 100% sano, también hay que tomar en cuenta que el repollo estaba en una edad donde estaba encapsulado, encapsulado porque tenemos las hojas marco que son estas que lo están protegiendo, entonces la ceniza cayó sobre ellas, pero si ustedes lo ven bien, hasta las hojas marco, están sanas, y si para mi esto no se puede, no tiene otro nombre que no sea algo milagroso, algo divino, llovió, o sea el día que cayó la primera lluvia ya había caído ceniza, teníamos un mes de que no cayó una gota de agua, la semana que más cayó, el día que más más cayó, donde ya no hallábamos que hacer, ya el repollo ya se había lavado suficiente y otra vez había que empezar de nuevo, empezamos a lavarlo y empezó a llover, y no me da vergüenza decírselo que yo en el repollo ya el arrodillado le daba gracias a Dios llorando de ver que se estaba lavando el repollo y desde ahí para acá ni ha llovido ni ha caído ceniza.